Todas las personas buscan ser recompensadas. El trabajador espera su salario, el atleta ganar su medalla, el inversionista la maximización de su capital. Pero, ¿cómo podría un creyente del Señor recibir recompensas? El Señor Jesús se comprometió a entregar recompensas y este mensaje es para ti. Mucha atención, recibelo. Se comprometió a entregar recompensas, pero no a todas las personas. Sino a aquellos que se atreven a tomar el desafío que Él nos entregó en San Mateo capítulo 6, versículo 6. Allí está el secreto para recibir las recompensas que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús dijo allí, ora a tu Padre que está en secreto. Algunas bendiciones que puedes encontrar en el secreto de Dios, te las quiero compartir a continuación. La primera de ellas, protección de los que buscan hacerte mal. Estamos en un mundo de competencia, de envidia. El odio gobierna a muchas personas y algunos pueden tener intenciones de hacerte daño en tu propio trabajo, en el barrio donde vives. Y lamentablemente, en algunas ocasiones, son las personas más cercanas a ti. Como fue en el caso de José, que sus propios hermanos pensaron en arrebatarle la vida. Él resultó siendo vendido, pero fue porque Dios no permitió que lo mataran. Sus propios hermanos querían quitarle la vida. Estamos en un mundo egoísta. En un mundo donde no conocemos las intenciones que puedan tener las personas que nos rodean. Por esa razón, Dios hoy nos habla y nos invita a entrar en el secreto de Dios. Mas tú cuando ores, ora en el secreto de Dios. El Salmo 31.20 dice algo muy profundo. Dice, en el secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Esta palabra es preciosa. Dios promete protección cuando tú entras en el secreto de Dios a través de la oración. Allí, en ese secreto de oración. Aunque tú estés adorando a Dios o presentando tus diferentes necesidades. No sé si lo tenías presente. Él te está protegiendo justo en ese momento. De lo que vaya a pasar contigo o de aquellos que conspiren contra ti. El Salmo 81.7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, dice el Señor. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Merida. Como todo padre que ama a su hijo, pues nuestro Padre Celestial ama protegerte. La pregunta es, ¿te estás dejando proteger de Él? Porque muchas de las decisiones que hemos tomado en la vida, y me incluyo porque no solo te ha pasado a ti, también me ha pasado a mí. Muchas de las decisiones que hemos tomado en la vida, lamentablemente, nos han hecho mucho daño. Pero hoy Dios nos revela el por qué nos faltó ir al secreto de Dios y allí pedirle que nos librara de aquellos que nos harían daño o mal. Permíteme entregarte una segunda bendición. Cuando tú entras al secreto de Dios, familia, atención, recibes sabiduría de Dios. Esta me encanta, la sabiduría de Dios. Porque tú tienes sabiduría humana, tú tienes inteligencia. Puede que tengas habilidades para realizar muchas cosas y puede que te queden muy bien hechas. Pero eso se llama sabiduría humana, inteligencia, talentos. Porque atención, reciba esta palabra, solo en el secreto de Dios recibirás la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Cuando tú buscas a Dios en el secreto y oras sin darte cuenta, Él está abriendo tu entendimiento y poniendo sabiduría, capacidad para comprender situaciones, eventos, hechos, circunstancias actuales o del pasado que no te hayan quedado claras en tu vida. Eso hace la sabiduría divina. Por supuesto también, obra en tu presente y te previene para el futuro. El Salmo 51.6 dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Atención, estamos hablando del secreto de Dios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Querido joven, ¿quieres ser más sabio? Estimado adulto, ¿quieres ser más sabio? Vea el secreto de Dios. Porque allí es cuando Él nos hace comprender sus misterios, sus revelaciones, su preciosa palabra. Permítame entregarte una última, un último beneficio de buscar a Dios en lo secreto. Recibe respuestas directamente de Dios, sin margen de duda. Esa también es maravillosa. Porque muchos quieren recibir la dirección de Dios, su guía, su norte, sus respuestas. Pero el Señor nos mostró cómo recibir esas respuestas. Y esas recompensas se reciben en el secreto de Dios. Es allí donde podemos escucharle, es allí donde podemos recibirle, es allí donde podemos... Nuestro oído puede percibir claramente el sonido de su voz y tener esa seguridad de que es Él. Muchas personas dudan si fue Dios el que les dijo o si fue ellos los que sintieron o se imaginaron. Dicen, no, yo oré a Dios. Les preguntan sus amigos o un pastor, ¿y tú ya oraste a Dios? Y ellos dicen, sí, yo ya oré a Dios. Bueno, ¿y qué sentiste? Bueno, yo sentí que sí. Pero que Dios te lo dijo, no estoy seguro, pero yo sentí que sí. No, Dios quiere que estés seguro. Cuando tú buscas a Dios en el secreto, Él te habla y te genera seguridad, querido y querida. Mateo capítulo 6, verso 6, nos dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. Oh familia, yo siento hoy aquí que Dios está hablando a alguien. Y ha llegado el momento justo de comenzar a aterrizar esta reflexión de la Palabra de Dios. Que nuestro Señor no te quiere más herido. Nuestro Señor no te quiere más caminando, dando vueltas en un desierto donde no encuentras el propósito que Él te ha mostrado. Nuestro Señor no te quiere más confundido. Nuestro Señor no te quiere más con la mente dividida. Tienes el cuerpo en el lugar donde estás, pero tu mente en otro lugar y a veces tu corazón en otro lugar. No, el Señor quiere que nos ubiquemos. Y la mejor manera de estabilizar nuestra vida espiritual, emocional, matrimonial, los queridos solteros, la mejor manera de que usted estabilice su vida es en el secreto de Dios. Por favor, desde hoy en adelante, cambia algunos de tus hábitos e incluye la oración en el secreto de Dios. Y tu Padre que está en secreto, Él, esta palabra me fascina. Porque tu Padre que está en secreto no te va a dejar en el estado en el que te encuentras. Tu Padre que está en secreto, Él te recompensará en público. Atención, permíteme finalizar diciéndote esto, y quiero saber cuántos de ustedes lo pueden creer en este instante. Todo lo que tú hagas en el secreto de Dios, tendrá recompensa en público delante de los hombres. Ese es el Dios que predicamos. Un Dios fiel y un Dios bueno. Tú lo puedes notar cuando se levanta un predicador en tu congregación y se siente la unción, la pesada unción y el mover y el poder de Dios fluir. Ese hombre, no solamente ora, ha estado en el secreto de Dios continuamente. Pero también puedes percibirlo cuando alguien predica y estuvo bonito. ¿Cómo te pareció? Estuvo bonito. Pero no hubo un impacto, no se sintió en nuestro corazón, en nuestra piel, en nuestra vida. Bueno, Dios quiere que se pueda sentir su gloria. Pero quien quiera hacer descender esa gloria, Shekinah, ese peso de su gloria, necesita irse al secreto de Dios, diariamente. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Por tanto, a una dama que hoy esté en sufrimiento, a un varón que esté hoy en un tiempo de dolor y de angustia, a alguien que esté perdiendo la esperanza, Dios pone en mi corazón decirte, entra en el secreto de Dios. Y los que están en el secreto de Dios, pues el Señor te manda a decir, continúa allí. Porque tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. No quedarás allí para siempre. Él es bueno. Él es Hacedor de maravillas. Él es tu Dios. Yo quisiera saber cuántos de ustedes pueden creer que Él, que Él oye nuestra oración, que Él ve nuestro clamor, pero que también te quiere recompensar en público. Si tú lo puedes creer, yo quiero pedirte un favor. En el lugar donde te encuentres, si te es posible, cierra tus ojos. Porque ha llegado el momento de orar. No vamos a orar en este instante por las necesidades, lo vamos a hacer posteriormente. En este momento vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé el sentir diario de estar en el secreto de Él. que nos ayude a desconectarnos de todo lo que nos quiera impedir la conexión con Él, con Su Espíritu y con Su presencia. Que nos conceda hoy, mañana y el resto de nuestros días, la oportunidad de que el Espíritu Santo no solo sea una experiencia de tiempo en tiempo en la iglesia, sino sea mi experiencia diaria en el secreto de Dios. Cierra tus ojos, por favor, y juntos vamos a decirle al Señor que podemos creer que se acerca la recompensa porque en el secreto de Su presencia es donde queremos estar. Por favor, ora conmigo, si te es posible, levanta tu voz y dile al Señor, Padre maravilloso, Dios de la gloria, Señor de la creación. Recibo esta palabra que me has entregado en este día y la valoro con todo mi corazón. La valoro con toda mi alma y te agradezco, te agradezco que tengas, quieras tener una cita conmigo diaria en el secreto, en el secreto de la oración. Te agradezco, Señor, porque allí en ese secreto quieres librarme de los que desean hacernos daño, quieres darnos sabiduría tuya del cielo, pero también quieres respondernos, quieres hablarnos directamente, quieres mostrarnos tu poder y tu gloria, quieres recompensarnos en público. Seguramente muchos de los que hoy oran conmigo y otros de los que han escuchado esta meditación han sido humillados, han sido tenidos en poco, no les han dado el valor que tienen, a otros les han, los han, les han hecho daño, pero hoy el Señor te llama a descansar en el secreto de tu presencia, porque aquellos que te procuraron el mal, mañana tendrán que lamentarse porque verán que Dios te recompensará en público, te pondrá en alto, te bendecirá, Dios levantará tu cabeza, no quedarás humillado ni humillada, los que te miraron por debajo del hombro y te menospreciaron, algún día tendrán que reconocer que la gracia y el poder de Dios están sobre tu vida y que Él responde por ti, yo creo esta palabra Señor y desde hoy en adelante en el nombre de Jesús te buscaré mucho más en el secreto de la oración, descansaré de todo lo que hay en mí porque creo que veré la respuesta en oración, vendrá la recompensa en el nombre del Señor Jesús, Amén.